Hey gamers, como están aquí Dark 2001 en un gameplay de Pokémon GO Chicos, y creo que ya sacaron la oleada de las batallas para los que son nivel 30 más o menos por ahí Y vean nenes, ya vamos, ahorita como no tengo nadie con quien pelear porque mi hermano todavía no puede O no le ha salido, no sé qué onda Pero bien, vamos a entrenar con Candela Un desafío tuyo lo que he estado esperando Y vamos a ver cómo son las batallas porque He visto fotos, pero pues la neta, pues no me importa Así que vamos a probar Liga Super Bowl, Liga Ultra Bowl Ok, vamos a darle Liga Super Bowl, a ver, ¿no? No, 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 no No puedo cambiar, este... Ok, vamos a dejarla así, cámara, por defecto que me dan ¡Cámara Candela! ¡Vamos a luchar! ¡Yo te elijo, Golem! ¿Dónde es Logman? No mames Ok, sí es de picarle Pero he visto que cuando van a hacer como que recargue esa barra Pueden hacer como un super ataque Mames, me lo cogí, güey ¡Cámara! Tu siguiente Pokémon, pega Hay que alcanzar con Bulbix Ok, cámara Vamos a ver, bien, esto es lo que sea Cuando puedo hacer un super ataque Lo hace Ahora tenemos que picar Ok, va, 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 va Y nomás la violé Ok, ahorita vamos a ver si en la siguiente En la siguiente batalla Activa el escudo Esos, porque esos escudos creo que Es por cada que estén peleando Puedes activar como ese escudo Y te da chance como de proteger a tu Pokémon del super ataque O algo así entendí No entendí muy bien, la neta Pero es algo así medio raro No mames Le partí su madre, güey Me la peló Ah, te dan polvos estelares, güey Ah, qué fresa, güey Ah, qué perro, güey Ok, va, va, va Me gusta Vamos a entrenar otra vez Ahora vamos contra Blanche Vamos a darle A entrenar ¿Por qué no cargas basura? Ahora sí cargas que, maldita sea Cámara, perra Vamos a la liga Ultra Ball A ver si ahora sí activa los escudos Cámara, perra Vamos a pelear ¡Yo te elijo! No sé a quién saqué ¡A Yerados! Y ella que sacó a Knight Ah, tiene Knight Este, de Alola, güey Güey, sí, bonito su ataque, güey Qué chido Cámara, cámara Me hubiera gustado que me hubieran metido Como el modo de juego de Miren, ahí activó Puedo activar este escudo Mientras ella me hace su super ataque Y me protege Ok Va, mira Y yo voy a usar el Hidrobomba Y puede que ya use su escudo Y me gane Pero no lo usó Perfecto Va, va, va Ok, ya le estoy entendiendo este pedo Y creo que no necesitas darle Como para revivir O algo Oh Un Glazee, güey ¿Qué tengo? Vamos a usar a ¡Glazee! En sus ataques Ah, nomás Y saca fueguito, güey Mira, ahí voy a usar un ataque Pero vamos a usar el escudo Cámara Nada más tenemos, creo que Dos por batalla Y ya con eso no nos puede hacer nada Ya quedaste tú Adiós, este Blazy Adiósito, va Va Ahorita vamos a aplicar Sofoco Para que le partamos su madre A su último Pokémon Un Lapras, güey Cámara No creo que le vaya a bajar mucho Pero bueno No le bajó mucho Pero bueno Cámara Vamos, ya casi lo vamos a matar Güey, te dan polvos estelares Eso está súper chingón, güey Ah Ya con eso puedes subir Acá a nivel Acá a nivel pro, güey Y ya Subes más rápido Ahora vamos a usar El último super ataque Para matarlo No se protegió nunca, güey Qué tonta Morra tonta Y gana Dark Yeah, motherfucker Miren, güey Ahora no nos dio polvos estelares Güey Las batallas Créeme que van a estar Perrísimas Cuando yo esté liberada Para todo el mundo Y bueno Espero que os haya gustado Que le den a like Y que se suscriban Para más nenes Esto fue un video neta Improvisadísimo Los quiero Los amo Y nos vemos en un próximo video